Bueno pues, ¿cómo están? Volvemos en esta segunda parte del debate de hoy, que hemos querido abrir a tres temas, tres grandes temas. El primero lo analizábamos en esa primera parte, un tema que pues ha dado mucho de sí, como ya esperábamos, esa licitación del acceso ferroviario al puerto exterior, pero hay otro sector que también ha sido noticia en los últimos días, quizás vaga la expresión por la falta también de noticias. Yo le explicaba al principio que los trabajadores del sector naval de la comarca mostraban no hace muchas semanas su preocupación pues por la falta de noticias en este sentido y pues por esa situación de incertidumbre. Bueno, vamos a empezar nuevamente por el señor Juncal. Bueno, también usted percibe incertidumbre en este sector, en el sector naval. A ver, incertidumbre no, incertidumbre no. Que la situación es complicada, sí, pero incertidumbre no. Sabemos perfectamente lo que pasa, ¿no? Y se sabía hace tiempo lo que iba a pasar. Después de unos años de una carga de trabajo importante con grandes proyectos, pues se han ido terminando, no se ha acumulado carga, no se fue capaz de cerrar contratos que dieran continuidad a esa actividad importante que hubo en unos años y entonces, claro, nos encontramos con que al finalizar los contratos en marcha con Australia principalmente y la última fragata española, pues las necesidades de la Armada o la Armada no está en condiciones de abordar una nueva reforma de otras unidades, la Armada española y las extranjeras también tienen limitaciones y bueno, y se han terminado los proyectos y no hay carga de trabajo. Entonces, incertidumbre no, eso es cierto, es más cierto, por desgracia, por desgracia es así. Ahora bien, desde luego el Partido Popular en la época que le corresponde o el año que le corresponde que lleva gobernando, pues hizo, desplegó una actividad comercial, intentó hacer una actividad comercial importante para resolver pues lo que es el principal problema y el nudo gordiano de la situación que es carga de trabajo. Bueno, y dentro de ese paquete, aparte de otras acciones que se están llevando a cabo, intensas, vuelvo a insistir, por muchas partes, hemos visto en la prensa recientemente, Navantia concursaba al buque noruego de abastecimiento, un buque de apoyo que hace unos meses ya había concursado pero que lo dejaron desierto, quedó desierto, la Armada noruega estimó dejarlo desierto, no aceptar ninguna de las ofertas presentadas, vuelve otra vez a ese concurso, se presenta ese concurso y está, digamos, participando en bastante concursos con la obtención, con la idea de obtener carga de trabajo para el astillero en todos sus aspectos técnicos, es decir, de chapa y también de plano, de proyectos. Entonces, bueno, lo de Pemex tiene un retraso sobre el primer planning que había por el tema de que también ha coincidido el cambio en México de las elecciones, Pemex es una empresa pública, por lo tanto, bueno, ha tenido un cambio, unas elecciones recientemente, se produce el relevo, natural relevo en la dirección de Pemex y eso ha provocado, digamos, un cierto retraso, pero como dijo el presidente Navantia ayer, el contrato está en vigor, se está trabajando y a mí me consta que la factoría están trabajando normalmente para desarrollar ese proyecto porque aquí tampoco vayamos a pensar que desde el día que se dijo que se iba, bueno, que había el contrato con Pemex, que ya estaba hecho todo, a partir de ahí hubo que hacer un proyecto del barco, hubo que discutirlo con la empresa armadora, vamos, con el comprador, para ver las características técnicas, etcétera, 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 entonces se han ido avanzando esas fases, se presentó el aval necesario para ejecutar la obra por parte de Navantia, en fin, se han dado los pasos y lo único que hay que esperar y desear, y yo estoy seguro que se va a conseguir, es no solamente hacer ese flotel, sino incluso pues optar y hacer y llevar a cabo algún otro contrato que permita incrementar la carga de trabajo del astillero, que es la solución que hay que darle y es el problema que tiene Navantia. ¿Y cómo ve el Partido Socialista las situaciones de estos navales aquí en la comarca? Pues mal, francamente mal, y desde luego con mucha necesidad de reincentivar su carga de trabajo, con mucha necesidad. A mí me sorprende lo que estoy escuchando, me sorprende un poco las actuaciones del Partido Popular, me sorprende, por ejemplo, que en esta situación tan dolorosa, tan dura y tan terrible para los trabajadores y las trabajadoras, para los trabajadores del Naval, las personas responsables de las políticas hablen de que, bueno, no importa esperar un poco más, porque para cada persona que se está quedando en paro o que ve peligrar su puesto de trabajo un día, ya es mucho tiempo. Me sorprende, por ejemplo, que el presidente de Navantia se presente en este rol a espaldas de los trabajadores que tuvieron que abordarlo para que los atendiera, porque lo normal, si viene el presidente en la situación en la que estamos, en la que está el Naval y en la que está en estos momentos Navantia, es contar al menos con el Comité de Empresa y comunicar a los trabajadores y a las trabajadoras que se ven aquí. Me sorprende esto de los contratos, de los floteles, porque primero el señor Fijo nos anunció que iba a hacer 30 quimiqueros en Galicia, eso ya hace tiempo en campaña. Después, en 20 o 30 días, iba a solucionar el problema. Después, oficia esa firma de los contratos, que son contratos que parece ser que no se pueden ver, sin embargo, no se pueden ver, pero hay alguna gente que parece ser que los ha visto. Contratos fantasma que no sabemos ni dónde están, ni qué es de ellos, y si son tan confidenciales, por qué no se pueden enseñar, aunque sea ocultando esa cláusula confidencial que pueden tener los contratos. Nos sorprende mucho. Primero eran de Pemex, luego eran de PMI, luego eran de PMI Norteamérica. Es decir, estamos un poco asombrados con lo que ocurre, con este culebrón de los contratos, que ojalá, ya le digo, señor Juncal, ojalá se resuelva magníficamente y hagamos ese flotel que no va a dar 3.000 puestos de trabajo, sino aproximadamente unos 350 reales, pero que bienvenido sea todo lo que se haga en el naval. Desde el Partido Socialista hemos solicitado una entrevista con el presidente de SEPI en Madrid. En principio nos la habían concedido para el 24 de enero, pero ahora parece ser que nos van a recibir el 8 de febrero. Y desde luego el 8 de febrero iremos a reunirnos y hasta que no veamos con claridad lo que se va a hacer en el naval de Ferrol, no nos vamos a venir de allí. Pues señora Pérez, desde el Venegar, ¿cómo se ve esta situación del sector? Bueno, comenzaba usted de antes preguntando, en este caso el primero intervinto, el señor Juncal, si él también vía incertidume no se torna al de Ferrol, ¿no? Y el propio señor Juncal pues respondaba que incertidume no. Efectivamente la palabra era otra. Para nos, para el bloque nacionalista galego evidentemente incertidume tampoco a palabra. Para nos, a palabra es angustia, para nos, a palabra es inanición, para nos, a palabra es aniquilamento, para nos, a palabra es desaparición do sector naval que están provocando sucesivos gobernos que tivo o Estado español desde os anos 80, nos que se produce a primera reestructuración do naval y que afecta salváxemente a comarca de Ferrol Terra. Esas son palabras algunas das que nos poderíamos utilizar en este momento. Dentro de un diseño actuaron estes gobernos do Estado. O señor Juncal facía alusión ahora a este último ano do señor Rajoy, pero antes tivemos outros gobernos, ¿verdad? O señor Aznar, otros gobernos do Partido Popular también, y también do Partido Socialista, que foi quien emprendeu precisamente en aquel momento a propia reconversión naval y estamos agardando a que nos digan si van a rachar en algún momento o van a ser capaces de negociar uns y outros y deixarse de marear a perdir después de tantos anos, coa Unión Europea para que levante o veto a construcción naval civil que efectivamente en este momento é o grave, o gravísimo problema, un deles, pero o gravísimo problema que tan evidentemente o sector naval de Ferrol. Claro, este diseño que foi pactado entre a Unión Europea e o Estado Español, pois foi tendo unhas consecuencias ao longo dos anos e en este momento estamos donde estamos. Porque ao longo de todos estes anos, volvo a repetir, os distintos gobernos do Estado Español respetaron escrupulosamente todo o que pactaran que a Unión Europea e, por tanto, iso non permitía que se construíra, que o sector naval tibera carga de traballo, iso que agora tanto se reivindica que non fora a militar no hasteleiro de Ferrol. Ben, o goberno da Xunta, que tampouco está evidentemente libre de culpa en este momento, que nos explique ou que explique a cidadanía ou que explique aos traballadores do sector naval, en este caso de Ferrol Terra, porque en pleno mes de outubro, en pleno mes de setembro de 2012, xusto, en plena pre- e en plena campaña electoral, ben o señor Feijó, con uns señores mexicanos, efectivamente, a poñerse na televisión, decirnos a todos os cidadans que firmaban uns papeles importantísimos que traerían moitos postos de traballo ao sector naval do noso país. Cuestión que a estas alturas, xa sabemos, señor Juncal, decía vostede, non vayamos a pensar que era firmar os contratos e xa está, non, non, evidentemente, claro que non está. Para empezar, para empezar, donde están esos contratos, quen coñece esos contratos, foron pedidos en sede parlamentaria en inumeráveis ocasións polo Bloque Nacionalista Galego. A día de hoxe, os diputados do Parlamento Galego, é dicir, os representantes da cidadanía galega non coñecen o contido desos contratos que o señor Feijó tanto nos vendeu. E que a día de hoxe, hai moi poucas datas, a semana pasada, o propio Pemex advertía de que se vai a retrasar a súa licitación. Un novo retraso na súa licitación que, ademais, eses contratos están pendientes de concursar con moitas empresas e entrar efectivamente nunha peneira, ca que non se sabe o que pasará. Cocal, conclusión, futuro do sector naval, tanto en Ferrolterra como no noso país, absolutamente negro, mentre o goberno do Estado español non se tome en serio esta cuestión. Mentre o goberno do Estado español, cese a que encesa en este caso do Partido Popular, non entenda que o sector naval é un sector estratégico para Galiza, do que dependeron miles e miles de postos de traballo e dos que ainda siguen dependendo comarcas inteiras como é de Ferrolterra. Porque para máis inri, e perdóneme a expresión, a medida que se avanzou precisamente na eliminación de postos de traballo dentro do sector naval, dentro desta comarca, tampouco paralelamente aos distintos gobernos do Estado ou do Partido Popular, tampouco iniciaron outras vías de oferta, efectivamente, de postos de traballo para a cidadanía desta comarca, cuxa precisamente, o cuxo precisamente motor económico foi basicamente o sector naval. Non houbo tampouco propostas alternativas por parte dos gobernos do Estado nin da Xunta. Se está hablando moito estes días, efectivamente, de ese contrato que é confidencial e que non se pode comprobar. Pero, vamos a ver, eu tive unha experiencia tamén, e non era por cuestións técnicas e tal. Eu en el 2010, como senador, pedí al gobierno, porque, bueno, eu participo aquí en algún debate e salen os medios de comunicación, unha de mis preocupaciónes ao longo da anterior legislatura, era os resultados, o funcionamiento de Navantia, e, bueno, unha das maneras de ver o funcionamiento, o funcionamiento no sentido social e o funcionamiento da empresa como tal, é pedir as contas, entón pedía as contas, analizaba as contas e veía os resultados que me empezaron a preocupar, porque, de hecho, o problema é que Navantia, desde el 2004, de su creación, hasta a fecha, pues, tiene unha partida acumulada de perdidas moi importante. E, entón, bueno, o contrato con Venezuela, e se me contestou dicendo que, bueno, pues que Venezuela, a Armada Venezolana, había posto unha cláusula de confidencialidade e que, por tanto, en sede parlamentaria e tal, me dijeron que tururú, e non hai maneira de acceder a ele. Cando repito que eu, a mi única intención ou interés que tenía por o contrato de Venezuela non era por os temas armamentísticos das unidades, dos BAN, etcétera, sino tema económico, porque, bueno, están aí os datos e se poden ver. Pero, vamos a ver, construcción civil. A Unión Europea termina el veto en el 2014, la última negociación, con lo cual estamos, bueno, pues, a un ano, bueno, diciembre del 2014, estamos a dos anos de que esa carga desaparezca de unha vez por todas. Pero construcción civil, tenemos un problema, porque aquí se traje que ver son un pouco las palabras, el tono de los quimiqueros. Feijón non dixo que se iban a construir 30 quimiqueros en Ferrol ou en España, lo que fuera.